Yo quiero una media naranja, no una cebolla que me haga llorar, un limón que me amargue la vida Yo quiero una media naranja, no una cebolla que me haga llorar, un limón que me amargue la vida Por eso vivo solito, porque solito es mejor Si no consigo la media naranja, me toca exprimir el limón Por eso no me callo, no me callo